Sal, a buscar tu bienestar fuera de ti Y soñar y proyectar la aventura en el que tú no eres así Y soñar y proyectar la aventura en el que tú no eres así Sal, a buscar tu bienestar fuera de ti Y soñar y proyectar la aventura en el que tú no eres así Sal, a buscar tu bienestar fuera de ti Y soñar y proyectar la aventura en el que tú no eres así Y soñar y proyectar la aventura en el que tú no eres así Y soñar y proyectar la aventura en el que tú no eres así Sal, por no atreverte a enfrentar la aventura en el que tú no eres así Y soñar y proyectar la aventura en el que tú no eres así Y soñar y proyectar la aventura en el que tú no eres así Sal, a buscar tu bienestar fuera de ti Y soñar y proyectar la aventura en el que tú no eres así Sal, a buscar tu bienestar fuera de ti Y soñar y proyectar la aventura en el que tú no eres así Sal, a buscar tu bienestar fuera de ti Y soñar y proyectar la aventura en el que tú no eres así Y sal, a buscar tu bienestar fuera de ti ¡Vamos! 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 ¡Otra! ¡Un abrazo! ¡Otra! ¡Un abrazo!